Ah, yeah, Brian Myers, Austin, baby, ah, po' encima, yeah Matamos la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy po' encima Ah, po' encima, po' encima, po' encima Júgate, quissima, bema Po' encima, siempre po' encima All right Quien tiene la clave de mi rima Con el flow que tengo, tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees, pregúntame el hielo Blin, blin, un par de mujeres pidiendo blin, blin Somos legendarios como Coco, blin, blin Estoy en un nivel donde mi pijama es Torchegabana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Soy corin, también soy domi, siempre ando con los míos O sea, con homi El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma, también torre de sabana Soy corin, también soy domi, siempre ando con los míos O sea, con homi Cada vez que tú quieras frontear Piensa que hay dinero, también te podemos ver Tengo 18, tengo un B8, montado en la BM Mi corillo tiene Banshee, KTM Cabrón, Tommy, me teme Mujeres de colores como en mi M Me voy a comprar una casa en Vita M Al lado de la mansión que tiene Alka Juegate la carta Yo tengo un como cabrón, me lo más alta En mi corillo somos 300 soldados Como López de colores como en mi M 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 Por encima, siempre por encima All right Quienes tener las claves de mi bima Con el flow que tengo tengo tu gato en celo para pelo Si no me crees pregúntame el hierguelo Bling bling Un par de mujeres pidiendo bing bing Somos legendarios como Coco Bling bling Estoy en un nivel donde mi pijama es Dolce Gabbana El cuello me brilla sin usar cubana Tengo putas nuevas todos los fines de semana Que viva la calma también, torre de sabana Soy body y también soy domi Siempre ando con los míos O sea, con omi Quienes tener las llaves de mi bima Por encima, por encima Juga de keys to my bima To my bima Por encima, siempre por encima All right Prende un filio en la mañana sin sacármela en la caña Y cojo un arrebato por encima de la montaña Yo sé, yo sé que se escribe por encima Pero para mí suena mucho mejor Por encima Bling 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 bl